Hola, estamos para compartir Sí, Romero Estamos en una juntura taquiónica con Mauro Levespa Paola Elizondo Hoja Verde Gabi Gabriel Taquión Gabriel Taquión Y Arden que se está metiendo acá estamos haciendo todo esto y como ustedes saben estuvieron en Argentina Paola Hoja Verde amiga Gabriel ahora la juntura es online y gracias a Gabriel pudieron probar la cámara taquiónica escalar que hizo Mauro Ledesma gracias amores a todos hola mi amor hola querido bienvenido hola a ver si se nos escucha ¿están todo bien? sí ahí está perfecto Mauro contanos empezá a hablar vos de la cámara taquiónica escalar bueno como la ven la canalicé hace un año y medio prácticamente y bueno justo en esta tarea y en esta misión lo conocí a Gabriel y cuando me di cuenta en cuánto creo en dos meses tres meses la materializamos o sea fue algo muy loco porque la dibujé es más creo que no sé si por acá tengo el dibujo la dibujé y cuando me di cuenta lo conozco a Gabriel y ahí estos seres que me guían para armar esto el ser que me guió para armar esto se llama Ramomuru y bueno fue muy muy loco como lo lo hicimos tan rápido y había que hacerlo ya y fue fue algo muy rápido que cuando nos dimos cuenta ya la habíamos hecho y bueno y y justamente yo pensé que la tenía que armar acá en en Chaco en la provincia donde estoy en Argentina en el norte pero cuando lo conozco a Gabriel justamente Gabriel y ustedes también son de La Plata y fue mucha la casualidad donde digo conozco a esta gente bella que es de La Plata y por y hay y este ser me dice tenés que tenés que colocarla ahí y primera instancia fue ir a la catedral donde bueno tuvimos que hacer todo un proceso de anclaje y justamente digo ¿por qué La Plata? porque la ciudad de La Plata es un vórtice energético por algo toda la ciudad está trazada Los Mazones fue fundada o fue así todo en la ciudad es un una antena energética y desde ahí es donde se parte hacia toda Argentina por eso La Plata Argentina viene de Argentum y es ahí donde va a ser el pulsar de esta frecuencia para toda Argentina y bueno la cámara justamente es un un pulsador de frecuencia solar pero también es un portal donde ayuda a reconectar los cuerpos físicos energéticos y espirituales de las personas y algo muy importante ¿por qué en la ciudad? porque tiene que ver con el equilibrio de los elementales nuestro cuerpo está sincronizado con Gaia y los dos desde ahora en más van a ir de la mano conjuntamente con los elementales que están en la naturaleza y están en nuestro cuerpo como lo dice la medicina china y en estos portales bueno se producen alineamientos y recalibraciones dependiendo de las personas y de las frecuencias que cada persona tiene de la energía que cada persona posee y de la vibración que cada uno también emite entonces esto es una de las personas que lo probó que lo lo trajimos y gracias a Gabriel fue nuestro querido Arlequín Arlequín vos hiciste una sesión en esta cama taquiónica construida por Gabriel y diseñada por por estos mensajes que le llegan a Mauro contanos tu experiencia corazón mi experiencia fue muy bueno hola que tal a todos que no me presenté que tal se las ve radiante se las ve muy bien muy bien parece como que han estado por Almazana o por ahí bueno nos dicen nos dicen muchísimo chicas que se hicieron que se hicieron y a vos también hay muchos comentarios que a vos te ven rejuvenecido en la piel que se hizo Arlequín me lo estoy sintiendo además yo esperaba que después el efecto residual de después sería mejor aún que en el momento porque en el momento como que te agarra muy de sorpresa todo incluso el físico también entonces como que después se va acomodando todo como que después cuando se siente el efecto y sí me lo estoy sintiendo mucho la verdad que sí y a vosotras se os nota un montón estáis radiante estáis estáis para salir a buscar novios Arlequín contanos esta experiencia en la cama tachiónica pues muy buena la verdad que fui con Gabriel para allá estuvimos los dos tranquilos ahí él me dejó la cámara él se salió fuera y la verdad que me sentí muy energizado después cuando ya terminamos me decía Gabriel ¿cómo te sientes? y la verdad que sí como acaba de decir Mauro quizás más compacto más unificado digamos me sentía con menos fisura quizás como que la separación que pudiera haber que la dudo porque he trabajado mucho en esto pero como que quizás se compactó más quizás no había fisura pero que me ayudó a compactarme eso sí lo sentí mucho también estuvo hoja verde Paola amiga hermosa desde México estuvo aquí en Buenos Aires paseando nos hemos dado ese abrazo entrañable va juntándose la tribu y vino acá a La Plata a probar la máquina tachiónica a escalar Gabriel la trajo la llevó Gabriel lo tuyo un servicio un amor sí hermoso Pau hermana del alma ¿cómo fue para vos la experiencia? ¿qué sentiste? además tenemos que te decir que tanto Pau como Alequín los dos tienen su tachión que les ha regalado también son los que hace Mauro que se nos ha regalado Gabriel Pau contanos tu experiencia chicas chicos uno decirles que los extraño muchísimo de verdad dejé un pedazo de mi corazón y se los digo y me dan ganas de llorar en Argentina y con todos ustedes ha sido brutal mi regreso yo necesitaba vivirlo y necesitaba vivir la experiencia de la cámara tachiónica y de estar en contacto con todos ustedes yo llevaba muchos años sintiendo una evidente descuadra entre mi lado derecho y mi lado izquierdo y un dolor y una molestia en mi oído y en todo el nervio vago era como que en las noches yo sentía un ruido a las tres y media cuatro de la mañana al momento que yo volteaba sentía una molestia me molestaba mi voz en determinados momentos y fíjense que complejo esto me molestaba reír algo que a mí me fascina reír a partir de ese momento empecé a sentir muy evidente que mi cuerpo como bien dijo Arlequín se compactó que yo podía estar en una misma línea me sentí equilibrada me sentí completa no volví a oír ningún ruido a partir de entonces no tengo dolor en el oído cosa que me tiene fascinada porque eso era algo que me tenía loca y esta sensación de equilibrio y de plenitud y lo que ha pasado a partir de conocerlos de llegar de la cámara de la máquina escalar de conocerlos a todos de estar en contacto con todos ustedes ha sido expansivo me siento más feliz que nunca abundante en todos sentidos me ha llegado más trabajo más propuestas estoy creativa estoy feliz y estoy muy mucho más conectada con mi montaña que aquí la pueden ver así es que gran experiencia súper súper recomendable y amigos hermosos hermanos de verdad aquí los tengo en mi corazón pegaditos linda 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 Gabriel contanos por qué en La Plata y contanos esto porque como vos sos el que habilita ese espacio ¿qué ves cuando entra la gente cuando sale qué testimonios tenés de esta cámara taquiónica? bueno en función digamos de lo que sería la combinación de la máquina escalar que sabemos que la energía escalar o sea es el éter materializado y que de esta manera sabiendo de que el éter es el elemento más abundante en el universo y que según Einstein no podría ni siquiera la luz transitar del universo si no fuera el éter esa misma energía provoca que en las células a través de la parte energética de las células que son las mitocondrias que es el activador químico es la química de las células está dada por el trabajo de las mitocondrias que a su vez activan lo bioquímico entonces eso sumado a la energía tachiónica que provoca una protección respecto a las ondas eléctricas hacen que la gente se sienta al menos energizada del vamos la gente se siente energizada más equilibrada y de ahí empiezan a tener todo otro tipo de experiencias ¿no? está quien había una chica que vino de Miami que se venía a hacer estudios de hígado que en Miami eran mucho más onerosos y se hizo una sesión sola y a la noche sintió como que la estaban operando sintió un dolor del lado derecho muy fuerte que se le fue al rato le hicieron un poquito de reiki y se le fue y increíblemente dos días después el estudio hecho acá en comparación con que se hizo en Estados Unidos le dio que el hígado estaba mucho más deshinchado y eso se sentía mejor una sola sesión dentro de este esquema o sea pasan muchas otras cosas hay gente que una señora escuchaba tambores en una especie de regresión hay otra gente que se despierta de otro tipo de energía como la Kundalini o hay otra gente que yo por ejemplo lo que experimenté es que notaba que en el campo energético de la persona que es como que hay como si fuera manchitas que tienen que ver con los lugares con que uno tiene más baja frecuencia que lo que provocaba la cámara era como si fuera eso fuera un globo desinflado como que inflar el globo y fuera más fácil ver a dónde están los problemas con una facilidad también para trabajar la limpieza de eso nosotros también la tenemos que decir cuando Mauro la presentó acá en La Plata tuvimos la posibilidad de experimentar cada una una sesión y Mauro yo te quiero agradecer todo lo que haces tenemos una relación muy linda de amistad y él cada vez que va canalizando y va poniendo sus manos y su cuerpo en todo este armado que le van diciendo pone muchísimo amor muchísima dedicación muchísimas horas muchas veces duerme poco y sé el amor que pones y la entrega el servicio sé desde dónde haces esto que estás haciendo y también que estás siendo absolutamente guiado y asistido vos con tu familia taquiónica tu hermosa mujer tu bebé divino lleno de amor y al servicio de toda esta energía que nos suma en el cotidiano estamos descubriendo en estos momentos este volver al origen con la energía cuántica con la energía escalar con la energía taquiónica y vamos viendo los avances y el fortalecimiento de nuestro cuerpo físico y todos los demás cuerpos nosotras estamos convencidas que es por acá no nos queda ninguna duda te lo agradecemos muchísimo gracias a vos Gabi también porque todo este nexo y todo este vehículo que haces hacen que esto sea posible a vos Pau hermana del alma sabés que te amamos y siempre acá abiertas los brazos y Alequín sos no sé qué le decimos a Alequín se te acabó no hay más para Alequín que Alequín no quedó ninguna no es que Alequín ya es una pieza también fundamental para todo esto que está pasando ustedes se dan cuenta que esto es un tibú y que hace hace 10 días estábamos abrazados compartiendo estas cosas de encontrarnos a través de las redes y vamos sumando y desde el año pasado que es esto que nos empezamos a encontrar al abrazo fraternal y compartir esta sabiduría que como dice Sil es volver al origen estamos con las hierbas el tecito pensarnos animarnos a pensarnos lo cuántico lo taquiónico está todo al alcance de nuestras manos y con todo esto que trae Pau pasta de dientes natural desodorante natural crema natural las tinturas madres para cualquier desajuste que aparezca en el cuerpo físico que colabora para el cuerpo emocional uno sabe que no necesitamos nada más que es por acá ahora las voy a cargar ahora las voy a cargar con el tecchón van a ver qué va a suceder con esas tinturas Mauro van a ver mirá sentimos que todo va sumando ¿no? la frecuencia suma la frecuencia que tiene bueno yo en principio estos tecchones lo empecé a hacer con una frecuencia arcangelina azul digamos dentro de lo que es el espectro de onda y justamente se dio la particularidad que tuve que hacer algunos tecchones con una frecuencia verde esmeralda y bueno México o México tiene el ave de poder que es el quetzal que es algo hermoso y me tocó entregárselo tanto a Pau como a otras personas que están en servicio con esta frecuencia así que no sé lo que puede llegar a ser o sea por ahí no es importante el mensajero sino el mensaje mirá Paola Verde se lleva el taqueón verde está todo amores gracias seguimos siento que mucho más por delante estamos uniéndonos Arlequín esto vos lo dijiste cuando nos conociste que íbamos a unir a unirnos todos te acordás Arlequín si si os lo dije desde Mallorca estando yo en Mallorca ya os dije que esto para compartir ese nombre tan emotivo y tan real está permitiendo que compartamos entonces estamos uniéndonos y era así yo lo sabía por eso lo dije estamos en un momento de unificarnos de mandar un mensaje de que todo vaya coincidiendo además está saliendo toda la información está saliendo de una forma sincrónica muy armoniosa va metiéndose una sobre otra ahora el agua de mar el agua los poderes del agua los poderes de los taquiones vi el otro día sobre la la tesis que ha desarrollado Amaru Emoto vi algo mucho más espectacular bueno ya hemos visto como este japonés ponía el agua en un envase y le daba mensajes de amor o de odio y el agua se comportaba de forma diferente pero he visto algo mucho más espectacular solamente con mostrarle una imagen al agua después cuando la congela el agua te reproduce esa imagen que le has mostrado y da igual que sea un objeto que sea una foto que sea tu cara te la va a reproducir una vez que se congela o sea es como si sacara una fotografía guarda en su memoria el agua guarda lo que le has mostrado solamente hace falta 30 segundos mostrárselo y el agua te va a reflejar después una vez congelada te va a reflejar lo que le mostraste es increíble y esto en términos terapéuticos va a ser bestial porque incluso le puedes mostrar imágenes de la persona que quieres curar y va a reflejar la cara de la persona que quieres curar y que después esta persona se tome el agua para que la identifique voy a trabajar mucho en esto porque me ha impactado y voy a dedicarle un tiempo ya le iré comunicando los avances que hago pero es bastante espectacular que lindo gracias amores muchísimas gracias a todos seguimos avanzando y nos gusta este lugar de ser anfitrionas de esta evolución anfitrionas de evolución me gusta las amo gracias anfitrionas evolutivas gracias y bendiciones para todos igualmente cuando quieran seguimos hablando tendremos un encuentro individual con cada uno abrazo chau gracias los amo